ATE sortea 5 casas y 5 líneas de refacción por semana. El programa ATE, Vivienda y Refacción les da la bienvenida a todos y a todas. Estamos en la primera línea de refacción, el primer sorteo, el cero. El número siguiente, el ocho. Como continúa la decena, el cero, el cero. Y el número se completa con el cinco. 805. Ángela Elisa Ojeda, es de Rosario. Felicitaciones, Ángela. Ahora vamos al segundo sorteo de los cinco que tenemos previsto para la línea de refacción, que comienza con el uno. Vamos a la centena, que continúa con el ocho, el uno y el ocho. Y ahora sí, vamos cero. A ver cómo se completa el número. Ocho. 2.808. Jaquelina Bukujevich, de Vera. Trabaja en el ZAMCO, de Vera. Felicitaciones, Jaquelina. Ahora procedemos al tercer sorteo de los cinco de la refacción, que comienza con el uno. Continúa con el cuatro. Es el primer sorteo de esta edición 2020. cero. Y el número se completa con el nueve. 1.409. Liliana Sandra Contreras, es de Santa Teresa. Corresponde al Ministerio de Educación. Felicitaciones, Lili. El número comienza con el uno. Y el número es el nueve. El uno y el nueve. Este es el cuarto sorteo. Siete. El número se completa con el nueve. 1.9.7.9. Daniela Alejandra Puerta, de Firmat. Trabaja en el CEF número 20. Felicitaciones. Este es el último sorteo de la línea refacción, que comienza con el cero. Podemos seguir adelante. Cinco. Ahora el número continúa con el tres. El número se completa con el ocho. 538. Sara Irene Nadaluti, es de Santa Fe. Trabaja en la Casa Central Asesoramiento Legal y Atención Despacho del Ministerio de la Producción. Felicitaciones. Vamos a pasar a los cinco sorteos de la línea vivienda. El número comienza con el uno. Continúa, en realidad, con el uno. Uno y uno hasta acá. El número continúa con el nueve. Y el número se completa con el uno. 1.191. Mariana Soledad Bortuli, de La Criolla. Por lo tanto, pertenece al Ministerio de Educación. Felicitaciones. Mariana comienza con el uno. Vamos a ver cómo continúa la cifra de este segundo sorteo. El número continúa con el uno. El número continúa con el uno. Se completa con el nueve. 1.219. Flavia Cecilia Montenegro, de Santa Fe. Trabaja en el Samco de Santo Tomé. Felicitaciones. Hay muchas posibilidades. Comienza con el dos. El tercer sorteo, cuatro. El número continúa con el ocho. El número se completa con el dos. 2.482. Ramona Bisgarra. Es de tostado. Trabaja en el Samco de tostado. Felicitaciones, compañera Ramona. El número comienza con el uno. La bolilla mueva. Sí, señor. Siete. El número continúa con el cuatro. El uno, el siete y el cuatro. Y ahora vamos a ver cómo se completa con la unidad. Uno. 1.741. Pablo Luis Paniagua. Es de Santa Fe. Trabaja en el hospital Iturraspe. Felicitaciones, Pablo. El número comienza con el uno. Ahora sí. Mueva la bolilla. Mueva. Nueve. El número continúa con el cinco. Vamos a ver cómo termina. 6. 1.956. Dina Elizabeth Espino La Cuenca. Es de Rosario. Trabaja en el hospital Centenario Rosario. Por lo tanto, pertenece al Ministerio de Salud. Felicitaciones a todos y a todas los compañeros que en este primer sorteo han salido beneficiados. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 13.30 horas. Con más derechos por cumplir. Inscríbase y buena suerte para todos y todas. Ate sortea cinco casas y cinco líneas de refacción por semana.